y ahora sí que sí que acabamos feliz año nuevo hispanos, feliz año nuevo, ya es el 2013 aquí en las antípodas definitivamente acabamos de entrar en el 2013, aunque para vosotros todavía falten unas horas, 10 horas para los españoles, 16 horas para los mexicanos 14-15, para Buenos Aires, allí vamos allí empezamos por una esquina perdida de la bahía de Sidney, empiezan los espectaculares fuegos de Sidney o de Sidney, de Australia, bienvenidos al 2013 vamos a escucharlo me callo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.